Se trata de un libro donde explicamos el proceso de decisión de la obra dedicada al ser humano, en todas las edades, desde el momento en que está en la panza de la madre, desde antes del momento de la panza de la madre, desde el momento del niño, el adulto, la persona mayor, el adulto mayor, las personas con capacidades diferentes. Explicamos y comentamos cada una de las obras que tuvieron que ver con la salud, que tuvieron que ver con la educación, que tuvieron que ver con el tema de los modos de patrullaje, de prevención, tarea que seguimos haciendo y haciendo y haciendo, la cuestión urbana, la cuestión de llegar al tema del agua corriente potable, la cuestión de llegar a las cloacas, etc. Algo que tiene que ver con siempre la búsqueda, el ser humano, la tarea de prevención, la tarea de nosotros entender de que se puede hacer que la gente y nosotros, que somos la gente también, tengamos una vida más digna, una vida más feliz. La idea fue charlar con vecinos, que nos cuenten un poco cómo impacta, digamos, la gestión municipal en sus vidas, en el día a día. Y realmente encontramos historias, algunas muy conmovedoras, como la mamá de un chiquito que su hijo fue realmente salvado en la guardia del Hospital Materno Infantil. Y la verdad que para mí fue muy gratificante hacer este libro, porque, bueno, conozco a Gustavo hace muchos años, sé cómo trabajan, eso lo he vivido en carne propia como periodista. Yo trabajé 20 años en el Diario de la Nación, me ha tocado cubrir la zona norte, San Isidro, muchos años. Y realmente se nos hacía muy difícil encontrar temas negativos de San Isidro, muy difícil. Ahí uno empieza a valorar lo que se hace en San Isidro. Yo lo defino como un hacedor, o sea, lo defino como un intendente que es expeditivo, que sabe escuchar, que tiene un despacho de puertas abiertas, abierto a todos los vecinos, y me parece que fundamentalmente es un intendente que le gusta hacer. Estoy muy concentrado en cómo sigue el plan, y la verdad es que haciéndole modificaciones, poner retoques, y me gusta, la verdad, llegué a la mitad de la vida haciendo lo que me gusta, y creo que en algún momento voy a ser un viejito como tantas de las personas que les toca la edad en su momento, y voy a ir caminando. Tal vez no me conozcan tanto, pero sí voy a ir caminando y voy a ir viendo buena parte de la tarea que hicimos.